1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6 Vamos a multiplicar la figura del 72 Empesamos con dos básicos de hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, el 7 primero 1, 2, 3, 5, 6, y 7 Si el 71 pasaba la chica al otro lado Y hacíamos un gancho Ahora vamos a hacer dos ganchos Pasar a la chica y hacemos 3 3 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, aquí tengo dos ganchos hechos, los dos pies bien cumplidos, y ahora vamos a mirar a la chica hasta que quede en esa misma posición donde está para hacer el dilequeno, hacemos 3 y 1, 2, 3, 5, 6 y 7, y estando aquí lo primero que vamos a hacer es sacar la mano izquierda, vale, para hacer el dilequeno y la derecha va a salir sola, hacemos, dilequeno, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ya tenemos hecho el 72, lo importante aquí es que cuando hagamos el 7, ya hemos hecho el 7, vale, va a venir la chica y vamos a hacer los dos ganchos, lo importante es que a la hora de tirar el movimiento del chica si van a hacer movimiento tiene que ser movimiento de hombro, vale, no tiene que ser movimiento lateral, solamente movimiento de hombro, si voy a mirar voy a hacer 1, 2, 3, 5, 6 y 7, movimiento solamente de hombro, tratad de no hacer movimiento lateral porque queda feo, vale, entonces aquí lo que nos quedaría sería sacar la mano izquierda y hacer el movimiento respondiendo, 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 Música ¡Gracias!